En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a ser constructores de amistad y de fraternidad, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos, yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman, al que te peguen una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica, dale a todo el que te pida y al que tome lo tuyo no solo reclames, hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, háganle bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desgraciados y los malos. Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. En este mes en que muchas veces se reabren heridas y nos damos cuenta de que necesitamos crecer en respeto y tolerancia, en una genuina y profunda reconciliación, el Evangelio de Jesús en este día nos interpela profundamente a amarnos sin rencores, a amar inclusive a aquellos que no nos quieren bien, a aportar como el mejor regalo que podemos hacer al Chile de hoy este valor de la amistad cívica, de la fraternidad, que nos haga convivir con auténticos hermanos, hijos e hijas de un suelo común, hayamos nacido en esta patria, hayamos venido a construirla viniendo de otros países de origen. Que el Dios de la vida nos ayude a acoger su consejo para que podamos ser constructores de amistad y fraternidad en el Chile de hoy. Con un corazón misericordioso como el de Jesús, pidamos esta gracia a María del Carmen. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intención de San Francisco caminemos por esa senda en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Virgen del Carmen, Reina de Chile.